Vengan chicos, les tengo que decir algo muy importante Ya que yo como super fan del fútbol Tengo que avisarles, es que tengo que decirles Que el día 16 de febrero Se viene un clásico del fútbol chileno Entre Colo Colo y la Universidad Católica Amigos, y se preguntarán Dego, ¿y tú cómo lo sabes? Pues porque yo siempre estoy Al tanto con la aplicación de OneFootball Que aquí la puedes ver, donde puedes ver todos los goles Todos los partidos y todas las noticias Y tú cuando entras a la aplicación puedes escoger Cualquier equipo, como por ejemplo aquí vamos a escoger Al Colo Colo, y también en Equipos nacionales podemos escoger a El país de Chile, ¿no es cierto? Porque yo soy De Chile, pues si yo soy de Chile, pues escogemos Chile Le vamos a valorar la privacidad, estamos Muy de acuerdo, y bueno aquí podemos ver entonces Toda la información de los equipos que estamos siguiendo Podemos seguir a muchos más también, tenemos la pestaña De videos en la cual podemos ver los Goles, las mejores jugadas, los driblings Y bueno, hay un gol bastante extraño ¿Qué ha pasado con ese gol, bro? Otra cosa que me gusta ver también son los traspasos De todos los equipos, o los rumores de traspaso O sea, así podemos tener más información chicos E incluso podemos ver aquí todos los partidos Por ejemplo, de la Comebol Libertadores También de las copas nacionales Como la copa Chile, o también la copa Sudamericana, toda la información La vamos a tener en esta gran aplicación Como también las ligas más importantes de todo el mundo La Serie A, la liga inglesa Los clubes, incluso los amistosos Que de cualquier otro equipo de cualquier país Que ni siquiera te imaginas Y ahí está, yo les decía 16 de febrero, Colo Colo vs Universidad Católica A las 6 pm, no se lo pueden perder chicos Un clásico de clásicos Así que les recomiendo esta gran aplicación de OneFootball Para que no se pierdan ningún partido Ningún super clásico Y la tienen aquí en la descripción Para que la descarguen completamente gratis amigos Y ahora sí que sí, bros Continuamos con el video Chicos, compañeros Sean bienvenidos a nuevamente Sky Teacher 3D Pero el día de hoy les traigo algo Hiper mega nuevo Que nunca probamos, men No tengo idea por qué Pero lo vamos a traer En este super video Que es el Granny Multiplayer Como ahí lo pueden ver Vamos a ver de qué se trata Creo que podemos transformarnos en Granny Y atrapar al niño pequeño Ya lo siento chicos Me estoy transformando en una profesora del mal En este video Así que quiero mínimo 15.000 likes Para atraer más Sky Teacher En Multiplayer Y además probar todo lo que hay aquí En el home del Sky Teacher Recuerda también que Si no dejas tu like Aparecerá la monja del mal Y te va a recomer en la noche, men Así que deja tu like Para que la monja te perdone Deja tu like Y la monja los va a perdonar a todos La monja nos está viendo siempre Así que bueno Vamos a darle Como ustedes pueden ver Al modo de Multiplayer Tenemos que gastar dinero Eso sí Para poder jugar No dinero Sino que monedas Las monedas del juego Monedas virtuales Para poder ver Creo que sí nos está buscando Como un match Entonces está buscando Alguien que quiera jugar conmigo Y supongo que sí Debe haber gente Porque es un juego muy popular Ahora el Sky Teacher ¿Cómo no va a haber nadie chicos? No, men De verdad no hay nadie Creo que no hay nadie ¿Es en serio que nadie está Buscando el Multiplayer Del Sky Teacher? Esto sería así Un video muy triste Loco Muy sad Si nadie me acepta Y si nadie quiere jugar conmigo Ah nos encontramos Ah miren Mi oponente es la profesora Y yo soy el ladrón Tenemos que robarle algo A la profesora Dice Obtén una caja de regalos Y escapa Perfecto Ok Ahora mismo Yo soy el niño Y otra persona Le tocó ser la profesora Entonces tenemos que ir a buscar Una caja de regalos Entonces Vamos a por la caja Ahí está la profe Miren ¿Cómo corre? Lo loco la profe Pero la profe igual me está viendo Creo que tiene una pantallita igual Porque antes como que la estuve probando Cuidado eh La caja de regalos ¿Dónde está Brody? Creo que está arriba ¿No? No acá no está la caja de regalos Brody Ahí está la caja de regalos Está arriba Ok Está en esa habitación Miren dónde va la La escarinego No sé dónde va Pero la caja de regalos está aquí ¿No? Aquí está Perfecto la tomo Y escapo ¿No? Escapa de la casa Escapa de go No ¿Cómo se escapa men? Pues ahí estaba la ventana ¿No? ¿Cómo se abre la ventana ahora? ¿No puedo abrir la ventana men? ¿Cómo que no puedo? Bueno Voy a escapar por acá abajo Total la profesora está arriba Escapo con el regalo Escapamos Se voy ¡He ganado men! Ah ¿Vieron eso? ¿Vieron eso locos? Lo he conseguido O sea Va como en misiones Miren ahora Le acabo de buscar otro match Y es con misiones Miren Ahora yo soy la profe Ahora yo soy la profe locos Tenemos que intentar atrapar al niño del mal Vamos Dice Alguien está intentando robar en tu casa Tú puedes encontrar las cosas que necesitas Atrapar al ladrón Ok Tenemos que atrapar al pequeño Al niño del mal Y bueno Yo voy a aparecer aquí ¿Y dónde está el niño? Ah ya no puedo ver al niño Se lo juro que Ah no Si ahora sí Va a entrar a la casa Ojo cuidado Va a entrar por la puerta Hay que atraparlo Lo atrapamos Atrápalo Diego Atrapa al niño No Me quedé bugeado Men Ahí está el niño ¿Qué hace el niño? Hay que atraparlo men Lo atrapo Atrápalo Diego Vamos 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 Está escapando men ¿Cómo lo tomo? Lo atrapé Ah chicos Lo hice men Deja tu like Deja tu like Pude atrapar al niño Pero andaba ¿Qué andaba haciendo el niño? No lo sé chicos Vamos a darle un rematch A ver si funciona esto Que le estamos enviando la invitación Al parecer a alguien Para hacer el rematch No estoy muy seguro Pero bueno Atrapé al niño O sea he ganado Siendo la profesora del mal Me he transformado En la profesora del mal monja Algún día seré como tu monja Y atraparé a más niños Bueno ya sabes que la monja Atrapó un montón de niños En su hogar Dice El oponente declinó la invitación Ah pues nada Y bueno Como siempre Como todos los días Nos ponen esa propaganda Del slime O sea es que Todos los días Ya sabes Estamos soñando con esta propaganda Que aparece y aparece Todo el rato En estos juegos men Pero bueno a ver Vamos a buscar otro match Igualmente no sé Que es esto chicos Creo que aquí podemos dar vuelta Y me van a dar más dinero O otras cosas ¿no? Igual hay como un completo Que explota No sé Vamos a ver Que me pueden dar chicos Vamos a dar vuelta A esta piruleta Y ahí está la niña La niña del mal No sé que era el completo loco Porque la verdad No sé que es ese completo O sea bueno El hot dog Para los que no sepan Lo que es un completo Felicidades me dieron un cake Reclamar Uh no me sirve de nada Ese cake Bueno para dar más giros Tenemos que ver anuncios Y también tenemos la tienda En la cual podemos comprar Todos estos diferentes objetos Que hay objetos que incluso Yo nunca he ocupado En el juego de Scar y Teacher Hay pastillas para dormir Creo que esas si las ocupamos No me acuerdo Pero hay muchas cosas Que no hemos utilizado Al parecer ¿no? Como los guantes No sé Ah sí Creo que los hemos ocupado Con la mayoría ¿no? Pero bueno Vamos a por otro multiplayer A ver si podemos ahora Ser la niña pequeña O algún otro personaje A ver Hay mucha gente intentando jugar Miren Aparece ahora muy rápido Atentos que ahora Soy la profesora nuevamente Hay que atrapar al niño otra vez Dice Alguien está intentando Adentrar a tu casa Ya lo sabemos Tenemos que atrapar nuevamente Al ladrón Porque yo soy La profesora amigos Del mal Vamos a ingresar entonces Perfecto El niño ¿dónde está? Yo creo que debería estar acá ¿no? Como siempre No, este va a entrar por afuera Bueno, claro que va a entrar por afuera O sea, es que si está afuera va a entrar ¿Qué digo loco? Está aquí afuera A ver si lo puedo tomar No sé Hay como niños que juegan Seguramente debe ser un niño De la vida real que está jugando Y no sabe cómo jugar Y nada más está dando vueltas Así a lo menso Ahora sí lo atrapamos Hay que acercarnos nada más Lo atrapamos Te atrapo niño Lo atrapé loco Espérate Dale click ¿Qué? ¡Lo atrapé! Es muy fácil loco Es que hay personas que quizás no saben jugar Y están así como a lo loco Y no saben qué hacer men Pero bueno chicos Lo pudimos completar Se preguntarán ¿Qué pudimos completar? Pues atrapar a los niños del mal Y bueno Déjenme ver Porque aquí están todos los capítulos Que yo había traído Y les dije que iba a ver Si realmente había yo probado esto Por ejemplo Cuando dice por ejemplo ahí En verde Desbloquear Que es un look Es que no he jugado ese capítulo Pero yo sí lo he jugado Se lo juro Que estaba aquí men O sea yo ya he pasado todos Por ejemplo aquí no me aparece un look Porque los pasé todos Miren ahí están todos pasados Según el juego No me he pasado este Todos estos Estos tres Entonces vamos a ver si me los paso aquí Para dejarlo completamente completado Claro que sí Completamente completado Obviamente Oh cómo no Cómo no te digo Completamente completado men Vamos a completarlo Definitivamente Entonces tenemos que ver En teoría si es lo mismo Quizás es otra cosa Entonces no lo sé Igual vamos a seguir trolleando a la profesora Miren esta es la cita Este ya Este creo que ya lo pasamos La risa del viejo men Ya miren Vamos a ver Lo que tengo que hacer al parecer Es arruinar la primera cita Que tenemos que ponerle pegatina En la máscara de la profesora Y la pegatina está en el workshop Que el workshop está en La sala de tortura Ok a ver No sé dónde está el taller El taller creo que está por acá No sé chicos la verdad No sé pero Aquí no puedo correr Creo que no eh En el multiplayer sí se puede correr Aquí no La pegatina creo que está en el workshop Que está arriba ¿no? Ok vamos a tener que subir entonces bro Aquí está la pegatina Miren Esta es una pegatina supongo yo ¿Será pegatina o no? Ni idea Pero hay un workshop por aquí Cuidado que la profe Ok no está por acá Miren aquí tenemos esto Yo creo que es pegatina Los globos le digo Los guantes ¿no? Los guantes deberían estar aquí ¿no? No creo que están en otra parte bro No ya no sé Ya no sé Y la profesora está en una habitación Leyendo un libro Cuidado Ojito cuidado men Ay no Está acá enfrente la profe Espérate Creo que es aquí No No men Cuidado no Uy Uy men Me salvé Los guantes ¿Cómo que no están los guantes aquí men? ¿Dónde están los guantes? Ah ok no 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 Creo que la máscara según La máscara Ah ok aquí está Entonces tengo que poner la pegatina Y listo ¿no? Dice ponle un poco de maquillaje ¿Perdón dónde está el maquillaje men? Dice pon la crema de la fundición ¿Cuál es la crema loco? ¿Será esta? No no es esta brody No me va a venir y se va a dar cuenta Me va a atrapar men Ay no Corre de ego No me trepo Ah la profesora del mano Creo que es esto ¿no? Esto hay que ponerlo ¿O dónde? No 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 ¿Será esta crema? Ah ok eso hay que ponerlo ahí ¿Y ahora qué? Yo ahora escapo ¿no? Creo No sé brody No sé qué acabo de hacer Pero al parecer está todo hecho O sea yo me voy de aquí A ver según creo está en el baño Ya Ah muy bien Se está poniendo la crema Como ustedes pueden ver Se puso la crema ¿Y qué pasó con la otra cosa? Bueno no sé qué está pasando ¿Qué tienes aquí profesora del mal? Ok Creo que esto se lo podemos lanzar a la profe Por ejemplo ahí No ¿Con qué botón se lanza? Con este botón se lanza Perfecto Con este botón entonces le lanzo las cosas ¿Le puedo lanzar por ejemplo esto a la profe? ¿Para trolearla? Sí ¿no? Bueno 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 Ahora entró al baño Debería funcionar lo otro Ahí está Y miren Ahora va a tomar lo otro No si me acuerdo que esto ya lo pasé La reunamos la cara Pero ella se puede poner otra cosa A ver ¿Qué pasó? No Si se arregló Ah Cometí el mismo error brody Creo que sí No Ha salido la cita Ahí estuvo Qué bonito Qué bonito chicos La mejor pareja Bueno Hemos fallado Me alegro porque hemos fallado chicos Ya que No sé Me da ternura Me da ternura esos dos viejos A ver Creo que esta es la La poción Que debería funcionar chicos Yo me voy de aquí Ay no Ahí viene la profe Me voy Me voy loco Me voy del mundo Me voy del mundo Adiós profesora A ver Ahí se sacó la máscara Se supone que debería quedarle la cabeza O sea la cara más roja Vamos a ver A ver Chicos Se está poniendo eso No le va a quedar más rojo Sí 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 Le quedó peor ¿Qué? ¿Qué es eso de ven? ¿Por qué estoy yo ahí? ¿Por qué aparece la niña ahí? Miren ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo la niña ahí? Y la niña bailando Pero vieron por qué estaba la niña ahí ¿Por qué apareció ahí de la nada? ¿Es un nuevo final o qué? Acabo de desbloquear el nuevo final Extraño loco Pero bueno chicos Igual no se me desbloquea Igual me deja O sea tengo que ver un anuncio Para poder jugarlo Pero son los mismos Ya vimos que era el mismo nivel Pero no sé ¿Por qué lo habrán dividido de nuevo? Si eso ya lo pasamos Pero bueno chicos Yo digo que dejen muchos likes Para que sigamos jugando Más Sky Teacher Y para los próximos videos Las podemos trolear Intentar ver cómo funcionan Las trampas con la profesora ¿No es cierto? O lanzarle las tortas ¿Cuántas tortas les podemos lanzar? Otro tipo de materiales Que les podemos tirar Y algún tipo de troleada Diferente A las de las misiones Que podamos hacerle a la profesora Así que chicos Quiero que dejen muchos likes Y además Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Que están aquí En la descripción Para que sigamos Trayendo juegos como estos Los mejores juegos de móviles Aquí al canal de Degoboom Recuerden también Que hacemos streamings Todos los días Directos en Facebook Que está aquí En mi Facebook En la descripción chicos Para que vayan y me sigan Y vayan que De seguro estoy en directo ahora Siempre estoy en directo Así que vayan y me siguen Así que eso más que nada cracks Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!